¡Suscríbete al canal! ¡Nice! Reino de la salsa. ¡Nuevo episodio! Ensalada de rábanos. No hay nada con un rábano fresco y picante. Me recuerda a finales de primavera. Mi madre solía cortar rábanos frescos y los servía sobre pan de cereales, con un poco de sal y pimienta. ¡Qué tiempos aquellos! Pero me estoy yendo por las ramas. Presta atención. Ensalada de rábanos. ¿Y la pitonisa? Días neutros. Va, no pasa nada. No podemos entregar la regadera porque habíamos encargado el pico. Tío, habría sido un día estupendo hoy para el pico, tío. Hola, Jerry. Tengo buenas noticias para ti. Hace unos días hice un descubrimiento clave. Ah, vale. Lo de la cueva, ¿no? Creo que... Es que no sé qué hacer, ¿eh? Yo creo que le voy a poner las setas porque las setas... Bueno, las setas crecen en la mazmorra, tío. Y las frutas... O sea, los murciélagos te dejan fruta que la fruta la puedes conseguir de los árboles cuando los plantes. Yo creo que le voy a poner setas, ¿eh? Porque te dejan frutas... ¿Qué hago, gente? Acá lo cruz, lo que salga. Sin mirar, ¿eh? Sin mirar. Setas. Vale, te la dejé de preparar ahora mismo. No debería tardar casi nada. Gracias. De nada, loco. Un abrazo. Aquí sigue plantada la fruta milenaria, aquí en medio. Vale, hay que regar las esquinitas. Tenemos fres... ¡Uh! Cinco fresas doradas. Cuidado, ¿eh? ¿Y este? ¿Por qué no salió tan bien? Me he intimado. ¿El fertilizante dura para siempre? Parece que dure forever. Vale, gente, ¿cuál es nuestro objetivo hoy? Espérate, tenemos fresas. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? De aquí nada. Chiribías, melón, de aquí nada. ¿Las coles hay que meterlas en algún lado? No. Origen animal, aquí tampoco. ¿A las manualidades? Aquí no, aquí setas. De aquí tampoco. De aquí tampoco. Uvas. Nada. De aquí tampoco. Aquí tampoco. Pecera, evidentemente no. Y caldera tampoco, ¿no? Vale, pero las fresas podríamos... Se podía utilizar... ¿Qué era? ¿Envasadora era? Convierte las verduras en curtidos y la fruta en mermelada. Esto era. Esto es súper bueno, ¿eh? Envasadores. Para convertir la fresa y todo esto. Vale, pues mira. Carbón, madera, piedra. Pues hagamos una cosa. Vamos a poner un cofre. ¿No me da para esto? Me falta carbón. Pues mira, por ahora vamos a ponerlo todo chapucero, ¿vale? Esto aquí. Y ponemos esto aquí. Y en este cofre ponemos esto. Carbón. No, carbón no hace falta. Y ahora funciona, ¿veis? Sin tener que hacer nada. Vale, metemos esto aquí. Esto también. Y esto lo vamos a entregar. Y ahora en este cofre, cuando metamos toda la fruta y la verdura... Uh, ha dicho verdura. ¿Esto valdrá? ¿Qué tipo de verduras? Ah, hay que... ¿Lo guardo, gente? La califlor no creo, ¿no? Voy a probar. Voy a probar, ¿eh? A ver, 4 y 21. Voy a ponerlo delante. Pues hay que buscar carbón, tío. Hay que ir a la mina. En cuanto me den lo que tienen que darme... ¿Pillamos algo de...? No, no, no. Voy a utilizar el dinero. Para la caña de iridio, yo creo, ¿eh? Me apetece bastante la caña de iridio. Por cierto, el regador bueno no lo tenemos, ¿no? No, el aspersor bueno todavía no. Elixir de vida. 200 de energía. ¡Mama! Casa tesoros. Los peces no escapan mientras coges tesoros. También aumenta ligeramente la prueba de encontrar tesoros. Eso está guapo, ¿eh? Esto vale para la caña. O sea, a partir de la caña de iridio. Año resistente. Lingotes de cobre, carne, rusa, duración, efectos de la mitad, no sé qué. Hoguera. Vale. Ya decoraremos, tío. Hay que decorar un poquito la granja porque la tenemos bastante pocheta, ¿eh? Entonces, hoy lo que vamos a hacer... Es que debería cultivar algo. Quedan nueve días. Yo creo unas patatitas, gente. Y buenas patatas no entrarían mal, ¿no? ¿Cuánto tarda? Seis días. La chirvia tarda cuatro, pero son un poco me... Judías, ¿no? Coliflor, ya no. Solo nos queda cultivar patatas. Tenemos tres huecos de... Veintisiete en total. Y debería pillar algo de verano, ¿no? Esto es en... Primavera. Esto es en primavera. Esto es en verano, mira. Esto lo tendré que haber plantado al principio de temporada. Bueno, lo que puedo hacer... En lugar de gastar ahora aquí... Planto al primer día de verano, puedo plantarlo de otoño. ¿Sabes? ¿Dónde está? Verano. Este, mira, por ejemplo. Prote de granado. Otoño y manzano. Otoño. Estos dos. Creo que te dan... Te dan cada día, ¿no? Puede ser. Y con esto se es mermelada. Y con eso lo vendes súper caro. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Fertilizante puedo crear yo. ¿Qué pedía el fertilizante? Sabia. De eso tengo de sobra. Pues voy a pillar 27 patatas. ¿Vale? 27 patatuelas. Pero antes vamos a ir a pescar un poquito, ¿vale? A los peces de mantequilla. Voy a pillar unos cuantos peces de mantequilla, gente. A crear un poquito de economía, ¿vale? Para no desaprovechar este día. Ya que no puedo coger carbón de ninguna forma. Porque el carbón está en la mina. Voy a pescar un poquito. Me gusta pescar. No sé si lo he dicho alguna vez. Me suena, me suena que lo he dicho, ¿no? Lo que me gusta pescar y tal. Voy a pescar un poquito, ¿eh? Aunque sea 5 peces. 5 peces de mantequilla y me voy. Y plantamos las patatuelas y demás. Tenemos nivel 7 en pesca, ¿eh? 7. Lo máximo creo que es 10. ¿10? ¿Puede ser? Ey, mira. Un punto de pesca aquí. ¿Picas? Sin cebo tarda un montón, ¿eh? ¡Bien! Vale, el pez es escurridizo, ¿vale? Fíjate el lore del pez de mantequilla. Es escurridizo porque es como una mantequilla, ¿sabes? Menudo lore, tío. Bueno, me cago en tus muertos. Vale, ya está. Perdón, ¿eh? No llega, tú. No llega ahí la caña. ¿En serio? ¿Tan lejos está? No llega. ¿Desde aquí, quizá? Ahora pruebo, ¿eh? Dorado, tú. Calidad dorada. Puf. Se ha ido. Se ha ido el punto de pesca. A ver si aparece otro. ¡Justo! Justo lo digo. Vámonos. Lo he tirado muy por encima, ¿no? Vale. Justo lo digo. Ahí estamos. ¡38! Creo que es el más grande que he pescado. No, no sé por qué. Nomás se ha ido. No me jodas. Bueno, pescamos cinco y nos vamos, ¿vale? No tengo cebo, ¿verdad? No. No tengo cebo puesto. Es que quiero la caña de iridio. Pero vale siete mil y pico, ¿eh? Una robada, tú. ¿Le podré vender esta? No, no. Me hay un punto arriba, ¿eh? ¿Entonces? Vamos. Ahora. Ahí estamos. Vamos a aprovechar eso ahí. ¿Puedo? Sí. No llego, ¿eh? No llego, tío. No llego de ninguna manera, ¿eh? Necesito más alcance con la caña. La diridio. Necesito la diridio, ¿eh? Toma. Tezcadito. Les tengo más o menos pillado el truco, pero igualmente no veas. Les tengo más o menos pillado el truco, pero aún así son muy difíciles. Aquí no llega la caña. Ni de coña, gente. Vale. Uno, dos, tres. Tengo cuatro. Uno más. Es que se supone que este spot de pesca, yo creo que es para pesca muy avanzada. Sabes, cuando tienes ya la diridio y controlas mejor la pesca y tal. Este spot yo creo que es avanzado. Por lo que cuesta pescar los bichos. Vale, mis panas. Adiós. Cinco pececitos tenemos. Vamos a comernos el rábano. Y vámonos a casita. Hay que plantar las patatitas, ¿eh? Y hay que hacer... Mira, que hay otro rábano. Me lo voy a comer por si acaso. Por si me hace falta energía, ¿eh? Gente, esta serie va a ser larga. Yo espero que no tengáis ninguna prisa, pero esta serie va a ser larga. Y hasta que podamos ver todo el contenido, todos los eventos, la amistad con todos los NPCs. Conseguir toda la energía, todos los pisos de la mina, todas las mejoras. Todas las granjas, o sea, los establos, animales, todo eso. Yo creo que igual no hay más episodios que Isaac, ¿sabes? Ahí va. Semita de Arce, papá. Voy a plantarla aquí en medio, ¿sabes? Tengo... Hace un montón de tiempo que no voy a... Voy a plantarlo en mi granja. Tengo un montón de tiempo que no voy a la playa, ¿eh? A ver a Willy. En cuanto encontré el spot este de... Ha sido encontrar el spot de los peces de mantequilla y caen por culo a Willy, pobrecito. La colmenilla. Esto lo voy a guardar también. ¿Qué se hacía con la colmenilla? Ah, espérate, se hacía algo, ¿no? Era... ¿Qué es lo que era? Esto, el elixir de vida. Zetas rojas, zetas lilas, eso se consigue en la mina. Y la chantarela no sé lo que es, ¿eh? La chantarela no sé lo que es, gente. Ah, la savia, espera. ¿No tengo savia? Ah, sí, sí, tengo, coño. Vale. 24, no me da para todo. Bueno. Para casi todo, ¿no? Al menos. Pues mira, estos dos de aquí... Les puedo poner... Hidrogel de este, ¿no? Hidrogel, ya está. Ya estaría. Ah, y me va a sobrar una patata, que es donde iba la coliflor. Me gusta mucho el sonido, ¿eh? Ese sonido así de tierra me gusta. Me relaja. He regado la coliflor, sí, ¿no? Vale, maravilloso. ¿Tenemos algo hecho aquí? No tenemos hecho nada todavía, ¿eh? ¿Cuánto tarda esto? Si la coliflor sale mañana, planto la patatita. Eh... Creo que me va a ir a dormir, ¿no? No tengo mucho más que hacer aquí. Eh, mira, el arroz. Podemos cosecharlo. Bueno, y esto, y esto... ¿Jerier? Requiere guadaña. Ah, vale. No se lo voy a guardar todo. Ojo. A ver, ¿qué hay aquí arriba? Ah, no tengo pico. ¡Coño! Vamos a echar esto abajo. Vamos a invertir la energía que nos queda en... Quitar esto un poquito, ¿no? Un poquito de madera. Bellotita. Está muy bien. Un arbolito aquí. Y un arbolito aquí. Tú también te vas fuera, ¿eh? Crack. 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 ¿Otra bellotita? Ahí. Lo replantamos. Aquí guardamos sab... Ah, mira. Podría haber cogido la sabia... De los arbolitos. Bastante imbécil. ¿Cuándo no? ¿Qué hago en la bota esta, tío? Ah. Lo de... Lo de echar cosas y que te dé dinero. Igual eso nos puede rentar. Vale, esto lo voy a echar ahí. Esto también. El arroz lo voy a guardar para cuando tengamos el molino. Y lo bueno es que mañana llueve, así que... Guay. A la camita a las 8 de la mañana, ¿sabes? Como las abuelas. Mira los peces... Mira los peces de mantequilla, tío. Es que es una fumada lo que vale esto, ¿eh? Está muy cheto esos peces. Debería enerfearlos, ¿eh? Eso hay que enerfearlo, tío. Momento. Listo, perdón. Tiene un mensaje. Mañana, despejado. Ligeramente altera. Vete, toma por culo. Hazte con una caña de pescar y vende tus capturas. No me digas. Pescar es una gran manera de ganarse un dinero extra cuando tienes tiempo libre. Y tan extra. La distancia a la que llegue tu corcho determina los peces que pueden picar. Así como la ubicación, la temporada, la hora del día y el clima. Hola, bonito. Ojo, mi pico, ¿no? Saludos, Jerry. Es un placer anunciarle que su granja aparecerá en la columna Esto Promete del Starry Valley Tribune de la semana que viene. Enhorabuena. Nos han empezado su... Bueno, pero dadme dinero, ¿no? Coño, podría haber puesto ahí algo. En fin. ¿Ha hecho algo esto? Hostia, no ha terminado esto, ¿eh? ¿Cuánto tardará esta vaina? Vale, que no mejoramos. No mejoramos el hacha. No, no voy a mejorar nada. Voy a por mi pico. Y... Y a la puta mina. Directamente. A la mina a trabajar, ¿sabes? Ya vas a estar jugando los jueguecitos todo el día. A los marcianitos. A la puta mina, coño. Vámonos. A levantar a Españita. ¿Pastel de chocolate? Ah. ¿Pastel de chocolate? Tranquilo, eh. No te enfades. Basura, no la quiero. Pico de hierro. Con esto voy a poder minar rapidísimo. Ah, coño, me ha asustado. A ver, pescamos un poquito, ¿no? En lo que se hace en zonas nueve. Hay que subir la energía y para eso nos hace falta, creo que fruta estelar, ¿era? ¡Coño! Uy, qué rápido subió. Buah, estos peces son ya tiradísimos. Te acostumbro al pez de mantequilla. Claro. Pez gato, ¿eh? Esto creo que se entrega en la... En el centro cívico, el pez gato. Creo, ¿eh? Venga, último pez. Energía, energía. ¡Cuarenta! ¡Joder, el puerro da cuarenta! Mi madre. Este es facilito, ¿no? Qué rico. No, pico de acero, tío. Vale. Pico de oro. Cinco elincontes de oro y diez mil. ¡Vete a cagar! Va a llevar esto, ¿eh? Ah, no puedo. ¿Por qué no puedo? Ah, cinco lingotes. Ah, coño. Espérate un momento. Esto no es que te lo lleves. Es que esto mejora tu cubo. Ah, mejora tu cubo donde echas las cosas, ¿no? A ver. Mira, pez gato. Y creo que la alubina también está aquí, ¿verdad? Ah, pues no. La alubina no. Muy fea la alubina, ¿no? No la quieren, ¿no? No la quieren ni pa' sopa. Pues el pez gato lo voy a guardar. El pez gato no lo quieren ni pa' sopa, tío. El periódico esta mañana, vamos a ver. Piquito de acero, señores. Esto está bien. Vamos a ver aquí, ¿no? El pez gatito. Y la alubina seguro, ¿no? No, la alubina nada. La alubina no la quieren. Dicen que qué puto asco que me la coma yo. Tengo dinero para la caña de iridio. ¿Me compensa? Claro que me compensa, coño. Con lo que estoy pescando. De hecho, voy a ir a por ella. Antes de ir a la mina. Voy a ir a por mi cañita de iridio, papá. Ay, me estoy acomodando en la silla, perdón. Parecía que estaba ya apretando, ¿no? Para soltar el muñeco, pues no. Me estaba acomodando en la silla. Voy a coger la basura esta. La voy a tirar. Me lárgate, me la voy a tirar. Me estorba, tío. Un lunes por la mañana. Como a un adolescente. ¿Librito? No está mal, ¿no? A mí lo de leer, no, eh. Uy, qué feliz soy. Hoy es el día más feliz de mi vida, creo, eh. ¡Pum! Cañita de iridio. ¡Padre mía, loco! Esto lo voy a guardar para meterlo en la... Mira, y podemos ponerle aparejos, eh. ¿Qué es esto de aquí? ¿No está? Esto. Aparejo de pez, cabe. Girador. Esto hace... Aumenta ligeramente la cantidad de peces que pican. O sea, que pican más rápido, supongo. Hace que los peces escapen más despacio cuando no recoges el sedal. Aumenta ligeramente el tamaño de tu barra de pesca. Esto está muy bien. Para los peces más raros. También aumenta ligeramente la de encontrar tesoros. Está súper guapo. Hay que poner trapas para cangrejos, eh. Buah, hoy es el día más feliz de mi vida. Vamos a estrenarla. Y esta creo que es la mejor caña del juego ya, eh. Bueno, la barra es igual, ¿no? La barra... La barra es igual, ¿no? Me acabo de dejar 7500 dineros en una caña de pescar, ¿qué os parece? Pero creo que no hay ninguna mejor ya que esta. Así que estoy contento. Le metes un aparejo para que pique más rápido. Le metes cebo y te hinchas a pescar. Toda mi vida, mujer. Este mazo, eh. Grande chichiper alta. Vamos a la mina un poquito. Me gustaría poder bajar 10 niveles, pero va a ser muy complicado, ¿no? 10 niveles ya... Me falta un arma más decente. Porque tengo el... Menos mal que tengo la porra. Te lo digo. Con la porra... Carrileo un poco, pero... Nivel 50, ojo, eh. Nivel 50, eh. Esto es malo. Está pesándolo. Nos ha alejado un poquito, ¿no? Me dan full carbón estos. Vaya bata, solo he metido al fantasma. Bueno, el fantasma ese que es de puto acero. ¡Vaya hombrón! ¡Vaya que anda! Cuarzo refinado Esencia solar Oh my goodness Ahí va ¿Esto es alguna especie de entrada o algo? No, no Mira, cuatro picos Le das Solo cuatro Venga, hombre, si acabo de bajar ¿Cómo me sale ya esto, tío? Ahí va, una mochila Ah, carboncito El piso de abajo eran las vagonetas Aquí es la mochilita, ¿no? Una mochila de algún loco que bajó aquí y murió Pum, aquí arrinconados Vaya es murfeada, tú Impresionante Quiero matar a estos a tope Porque estos me dan carbón Y necesito carbón Y quiero esto también ¿Qué haces, por favor? Ven aquí, anda Que no te hago nada Que no te hago nada Ven aquí Perdón, perdón Quieto Me quito 43 de crítico Joder, ni con Jhin, ¿no? Ni el cuarto básico de Jhin Vale El sonido del aleteo de los murciélagos Está un poquito mal hecho, yo creo Suena reculero Bueno, vamos a ver, bro Cuántos me vienen Bueno, vaya ejército Que se piensa que soy Batman, yo Adiós Coño No me daré tiempo a buscar el piso 60, eh Ni de coña O sea, es que ni de coña ¿Qué me ha dado? Ah, ruido del enano 3 Bueno, pues hemos saltado del 1 al 3 Me falta el 2, eh ¿Qué hay aquí? Ah, un bichillo de estos Nah, encuentro el de nivel 55 Y pa' casa, eh Es que ni geodas he conseguido Ha sido un poco lamentable Vale Uh, otro fantasmita Que el fantasma es easy de matar Pero super easy Y parece que suelta cosas chetas La esencia lunar esa Hay que entregarla al centro cívico La voy a entregar Salir de aquí Ni tu arma mejor ya, eh Pero ya Ni tu arma mejor ya Me ha dado un pez Me ha dado un pez fantasma El pez fantasma creo que también va al centro cívico ¿No? Me suena que va al centro cívico El pez fantasma ¿Y la sardina? La sardina seguro que también Mira, sardina Y el pez fantasma también Aquí Pez fantasma Vale De puta madre, tío ¿Qué es esto? A topasius Cuidado, eh No me muero ahora Lo liamos Voy a coger este hierro y me voy a ir Vale Vale, señores Vámonos Me están pegando fuerte aquí Me están pegando bastante fuerte Me está doliendo Y esto para el museo, eh El rollo de Nano 3 Y esto también La ciencia solar Para la vagoneta Hemos conseguido bastantes cositas Muy bueno, muy bueno Muy buena run, eh A la mina Ok, me han dejado la vida tiritando, tío ¿Tú quién eres? Ah, el emo este 115 de vida Un poquito de vida tengo Qué fantasma Aquí la sardina, ¿no? Sardina A todo un par de gotilapia ¿Qué más tengo? La alubina, ¿no? Y aquí nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Ah, la lágrima helada Creo que sí Mira, lágrima helada Vámonos Y el cuarzo también Vámonos Y aquí Ah, son 100 babas ¡Ay! Me he olvidado de coger la recompensa Lo de nuevo, tío Pequeño anillo magnético Anillo Aumenta ligeramente tu radio Recolección de ítems No está mal, ¿no? Vale, mira Nos falta el cuarzo de fuego Y terminamos Y conseguimos ya la Las vagonetas El cuarzo de fuego Seguramente lo consigamos A partir de nivel 60 O 70 en la mina De aquí Nada más, ¿no? Creo que ya nada, tío Sabia Todo esto Ahí está Vámonos Aquí, ¿qué piden? A ver Caja fuerte 2500 Esto es simplemente dinero, ¿no? Vale 10.000 Ah, este es sencillo Entre comillas Este es entre comillas sencillo Porque solo meter dinero, ¿eh? Metes 2.500 5.000 25.000 Bueno, 10.000 y 25.000 O sea, 35 40 45.000 ¿Me he contado bien? 35 No, mentira 25 y 10 son 35 35 y 5 40 42.500 Con 42.500 Completas este lote Fácil Entre comillas Y creo que no hay más 1, 2, 3 4, 5 Bueno, creo que hay uno más A la izquierda, ¿no? Oh, ya está Bueno, el del lote Del dinero no es tan fácil Porque en este momento La partida 25.000 Dinero Es Bastante dinero, ¿eh? 25.000 Dineros Es bastante Dineros Que sí Que estoy haciendo tarde Ya lo sé Cáete ¿Puedo echar algo aquí? Esto Y de aquí nada, ¿no? El cuarzo Creo que lo voy a guardar En otro lado, ¿eh? Porque aquí me lo gasta Automáticamente ¿Qué se ha puesto a cocinar? ¿Hierro quizás? Sí, el hierro, ¿no? Esto es para la caja Que por cierto Voy a coger 5 Y el cuarzo El cuarzo lo guardaré en otro lado Malamisi Vámonos 62 de oro, ¿eh? Impresionante Toda mi vida, mujer Mañana 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 es un día despejado y soleado El tiempo perfecto Para el evento Danza floral La celebración Tiene lugar en el bosque Entre las 9 y las 14 No llegas tarde Hola, Jerry Mañana nos reuniremos Para la danza floral Si encuentras pareja de baile Igual hasta te apetece Bailar con ella Bailar en ella Sobre ella La tiro al suelo Y la bailo encima de ella Hay un claro bajo el bosque Que hay al oeste Del pueblo Vaya, estaremos allí Llega entre las 9 y las 14 Si te interesa Alcalde Luis Hostia, me da tiempo A plantar más patatas, ¿eh? Tenemos ya las 5 chirivías Para el... Verdura, ¿eh? Para esto Esto no ha terminado ¿Qué coño está haciendo esto, tío? Me voy a las 5 chirivías Para el coso oeste, ¿eh? De la centro cívico A ver, aquí... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sé? Plata un árbol ahí Creo que ahí no va a crecer, ¿no? Que tiene el otro al lado Pero bueno ¿Qué puedo sacar de aquí? ¿Qué puedo tirar? Lingotes Están hechos los 3 Pues nada, a plantar Voy a plantar patatas Total, ahora va a llegar el verano Y se me va a morir todo Ey, está subiendo la... ¿Está creciendo? No, no ¿Cuánto tarda en crecer la cosa esta? Bueno, si es que está plantada ahí ¿Sabéis si está plantada? O la he perdido Supone que hay planta ya la fruta milenaria, ¿no? Se supone ¿Esto qué es? ¿Esto es verdura? A ver, me lo voy a tirar Vale, a ver ¿Qué puedo plantar ahí? De aquí nada, ¿no? Porque esto es verano Plántalas en verano Plántalas en otoño Plántalas en verano Estupendo, ¿no? Hidroger, acelerador Nada, voy a plantar ahí patatitas Lo único que no me va a dar Para comprar Todas las que quiero Tendré que pescar un poquito, ¿no? En la playita Mis panas A ver, vamos a averiguarlo ¿Qué pasa, Ner? ¿Tú quién eres? Martin Uh, hola, dice ¿Tú quién eres? Uy, aquí no he entrado todavía ¿Tú quién eres? Ah, Shane Vete, que quiero revisar esto Les molesta, ¿eh? Asqueroso Les molesta ver a alguien Revisar en la basura, ¿no? Malditos finolis Pijos Patatitas aún me da tiempo Para las patatitas Lo que, claro Once Necesito dieciséis más Dieciséis más Son, pues, quinientos Ochocientos Hostia, para eso voy a tener que pescar Unos cuantos de mantequilla ¿Me los compra Willy Los de mantequilla? Ah, quería Quería mejorar el cajón ese Ah, tengo que entregar esto Número tres ¿Este qué dice? A ver El pescador Acto uno Text Gordi, ¿cómo consigues pescar tanto? A mí me cuesta horrores Tienes que tomar la decisión de ser un verdadero pescador Y con el tiempo tu velocidad de pesca aumentará Así que mejorar mi habilidad con la pesca Me hará pescar más rápido Correcto Tal vez un día aprendas el secreto Para fabricar tus propios corchos de pesca Mejorando aún más tu habilidad Ahora ¡Fúmate! Gordi soy yo El puto máquina de la pesca Ese soy yo Vale, necesito por lo menos Creo que dos peces de mantequilla O tres Los podremos pescar antes de las dieciséis O de las diecisiete Que es cuando Willy deja de currar Sí, ¿no? Hay tiempo, ¿no? ¿What the? Para comprar dieciséis más de patata 8 de dinero, tío Me he quedado pobre Me he quedado pobre Realmente la caña de iridio No mejora en nada Con respecto a la anterior ¿Vale? Simplemente O sea que no La barra verde no es más grande Los peces no pican antes Su puta madre, tío Es simplemente que te permite Meterle a parejos Ya está Primera vez que se me escapa El de mantequilla Pa-para-pa-para Que infierno, tío De verdad, ¿eh? Va, infierno de peces Dos más Dos más Dame dos más Ahí estamos Ahí vamos De treinta y tres ¿No habrá de calidad De violeta? Bueno, supongo que para sacarlo Violeta tendré que sacarlo Perfecto, ¿no? Al tirar ahora Pero eso es demasiado complicado, tío Necesito una barra Una barra verde muy grande Para poder hacer eso Tío No, 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 no espero que Willy me los compre que esa es otra cosa, que igual no me los compra el bobo ese, igual solo me compra peces de río o del mar si, yo espero que si como no me los compre te pego que es esto? por si tu es de cristal para el museo Willy? vale 1300 hermano traba para el cangrejo, girador corcho de plomo añade pesos tu barra de pesca, evitando que se reboten en el fondo, vale peceras, yo quiero peceras para ponerlas en la casa y quiero esto también, clamado en el pescador que bonita, voy a hacerme una casa en plan pescador, ya veréis me va a quedar muy bonita ah, pues le podía haber vendido un poco más y pillaba las patatas y pillaba la mejora de del cubo de bronce ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes o no sabes? gracias por elegir 26, ah, son 27 listo vale vale, museo entregamos los trocitos de cristal y el centro cívico y los vamos a plantar y pasamos el día y vamos al evento ese de la danza floral ¿vale? ¿vale o no? aquí así queda bonito, ¿no? todo azulito lo que, espérate más bonito así bueno, llegamos al centro cívico tengo que hacer más las envasadoras esas ¿envasadoras se llamaban? ¿cómo se llamaba? curtido envasadoras, sí tengo que hacer más de esto, ¿eh? para poder hacerlo de la mermelada y todo eso rápido vale, mi primer lote de cultivos de calidad me siento bastante orgulloso ¿dónde era? aquí sirvias doradas perfecto pues ahora el melón que creo que es en verano y la calabaza es en otoño el maíz es en invierno vale, pues me va a llevar su tiempo un poquito esto, ¿eh? yo creo que podemos terminarlo todo en la misma temporada, ¿eh? a ver, es que me falte ahora mismo algo de primavera me tendré que poner a mirarlo me falta algo de primavera, tío a la cena esto vale esto no tomate, chile, arándano esto es de otras temporadas yo creo verano, exactamente artesanal mermelada estos son frutos por lo cual hay que plantar los árboles nada, no se puede terminar en un solo año, ¿eh? aceite de trufa vaya tela, tío nada, todo esto hay que hacerlo con el paso del tiempo, ¿eh? incluso en uno o dos años, ¿eh? hasta por el prisa que bonita es la música de este videojuego torrón, totón, ton torrón, totón bueno tóng 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 tó Y ya está, ¿no? Podríamos ir a pescar Podríamos ir a la mina Pero, chicos Siendo honesto con vosotros ¿Esto cuánto tarda? Me da pereza A dormir A cinco de la tarde, como las gallinas Hasta luego A dormir a las cinco, como las gallinas ¡Vámonos! ¡Agricultura a nivel cinco! ¡Vámonos! Ranchero Los productos animales valen 20% más Y los cultivos valen 20% Eh, nada, rancheros mejor Porque ya veréis que los productos animales Van a valer una pasta El aceite de trufa La leche, el queso, la mayonesa Todo eso va a valer un pastón Ya veréis ¿Mañana? Despejado, qué asco, coño ¿Hoy? Están de buen humor Bueno, pues hoy es el festival ese Hoy no podemos hacer mucho, eh La regadera, qué bonita Hay que conseguir la otra, eh La de la siguiente calidad Que la de la siguiente calidad te mejora todo esto O sea, te riega todo esto Y luego la diridio te mejora O sea, te riega todo esto Hasta aquí ¿Sabes? Es la leche O sea, dos en diagonal Y dos en línea recta Es la leche La diridio ¿Es cosa mía o la regadera cada vez? O sea, me aguanta más No, es cosa mía, ¿no? Nada, es cosa mía, es cosa mía Ay, mi espaldita Vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí Tú, pero ¿quién va a querer bailar conmigo? Si soy un dos nadie No tengo vista con nadie Bueno, con la Robin tengo un corazoncito, creo Si nadie me quiere Soy un trozo de basura A ver Eh, carbón Piedra, madera ¿Puedo hacer otra? Vale, maravilloso Ay, ¿y otra más? Vale Estupendísimo, ¿no? Y todo carbón El carbón se lo puedo comprar al herrero, ¿verdad? Toma Ojo Mermelada Y sí que coge coliflores Coge coliflores Mermelada de fresa Su consistencia es viscosa Esto podemos llevarlo al centro cívico ¿Dónde está? Aquí, mira, mermelada Podemos entregar mermelada Bueno, sí entregaré una de mermelada ¡Yuhuu! Habemos mermelada, bebés Vale, pues vámonos al Vámonos al evento, ¿no? Eh, ¿por dónde es, tío? Ha dicho que es para el oeste, ¿no? Pero el oeste de mi granja ¿Qué hay por aquí, gente? El evento Que sí, coño Pero que quiero... Nada, por ahí no será, ¿eh? Ya veré Es que todo esto hay que limpiarlo Madre mía Una colmenilla Un diente de león Eh, ¿qué ha pasado? Me he teleportado Hostia, no he traído dinero Tendría que haber traído dinero Para comprar aquí Aquí puedes comprar un espantapájaro, ¿verdad? Decoración Narciso Mira, el espantapájaro raro Que esto hay que... Conexionarlos Mira, modelo 5 de 8 Qué pena, tío Me tengo un puto duro Soy un don muerto de hambre Vale, vamos a aprovechar Y hablar con todo el mundo Elliot Leah Willy Sofía me pone, tío Sofía me pone, tío Un momento Gus Sam Sebastian Abigail Shane Victor Demetrius Robin Olivia Jodie Bueno, Olivia o Oliva No, no, no Espérate un momento Olivia o Oliva Olivia ¿Tú quién eres? Caroline Es que muy bonita Caroline también, eh Emily Clint Mary Harvey Penny Los críos Vincent Van Gogh Jazz Evelyn Andy George Vale, los he conocido todos, ¿verdad? Hayley Alex Marni Eh, Linus Es muy amable de tu parte hablar conmigo Y la primera ya se acaba Qué pena Empezamos ya la danza Todavía, ¿no? Un momento Sofía, bebé ¿Dónde estás? Aquí Lo siento Realmente no bailo Eres tontísima ¿Quién ¿Quién ganó la otra que era bonita? Bueno, esta Abigail Es halagador Pero voy a tener que negarme Pero bueno Al final bailo solo, eh No quiero bailar contigo Zorra Nadie quiere bailar conmigo Robin Tú sí, ¿verdad? Que tú tienes un corazoncito conmigo No baila, tío Nada, la Olivia es muy fea Pues nada, bailo solo Pues nada, tío Bailo solo Soy un puto desgraciado Ah, yo les miro Porque como estoy solo Qué pena doy Y ya está Qué anticlimático Bastante lamentable Bueno, lamentable lo mío Que nadie quiere bailar conmigo Joder Eso por ahí ¿La colmenilla la estaba yo guardando? ¿Las colmenillas? ¿Para qué las estaba guardando? Ah, lo de constru... Lo de la cosa esa Que toca hacerme, ¿no? De... De la vida y tal Vale, eso lo dejamos por ahí Y ya está, ¿no, señores? Pues ya está Cuarenta Día 25 Año 1 Cerramos capítulo ya por hoy Una horita de episodio, ¿eh? No está mal A ver, mañana Lleva Despejado Me cago un pumuelo Y una de la tierra que dice A ver Árboles frutales Les cuesta una temporada entera crecer Así que planta No planea con antelación Si la zona que rodea a tu nuevo árbol No está despejada Afectará su crecimiento Cuando tu árbol frutal esté maduro Producirá fruta deliciosa Para todos Para ti Todos los días de la temporada Empiezas ya a ahorrar Vale Ese va a ser nuestro objetivo, ¿eh? Los árboles de... De... De otoño Estaba comprando tu contenedor de envío Pierre y Sofía tenían un gran número de productos Para enviar esta mañana Jerry, estoy muy contento De que te sitúes aquí en Stardew Valley Y estás haciendo grandes progresos En la granja Indyland Jeje Necesito ir a la granja Fairhaven Y comprobar si Andy está enviando algo Normalmente tiene forraje de alta calidad Del bosque de Cinder Snap Debe ser conveniente poder buscar forraje En tu patio trasero Te dejaré con tu trabajo de granja ¿A mí qué me cuentas, viejo? ¿Para eso vienes a molestarme? Menuda chorrada, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale, chavales Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Ha estado bastante guay, la verdad Y... Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.